El Megatonazo de la Megamix El Megatonazo de la Megamix Socaros de todo El Megatonazo de la Megamix Socaros de todo El Megatonazo de la Megamix Socaros de todo El Megamix Socaros de todas El Megamix Socaros de todo 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 El Megamix Socaros de la Megamix Socaros de todo El Megamix Socaros de todo El Megamix Socaros de todo El Megamix El Megamix Socaros de todo Socaros de todo El Megamix Socaros de todo El Megamix Socaros de todo Socaros de todo El Megamix Socaros de todo El Megamix Tengo uno Comercial Tengo uno El Megamix Tengo una Quien es Quien es Peque Quien es strombie Radio Todos Los Ruben la Una estupidez, una revelación, ya te olvidé No me llames o no, no se acude, te no perdón ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby, juntame, vele ¿Y qué pasó? Y aunque tenga otro hombre No está por qué, por olvidar a mi nombre Con calmona, con cosona Y voy devorando todas las casas que yo veo sola Me voy de barco, de mi casa, más cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete La relación se cancela Te digo, bueno, sabiendo cómo soy, me diste y me cela A nuestra vena no le piro más canela Yo sigo en el party gastando en la suela Lo que no es novela Esa es la puerta que tú duelas Y no controlo la semi-vela Hoy es no ser quieta, porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo como bichuela Hoy hay un niño sin vida Tiene puro jangueo Y yo no la veo Solo ron y hurreo Y se encuentran de perreo, perreo, doy un paseo Hoy es noche del tiempo, no lo sé, me aprecio Y yo sigo aquí comiendo rojo Y yo sigo aquí comiendo rojo No está spito Y yo sigo aquí comiendo rojo Y yo sigo aquí la comer Apegadito, va sobando, apegadito, va sobando ahí, chuculuga a la izquierda y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hasta abajo, hasta abajo. Y la chica se voltea, para darle por detrás, y la chica se voltea, para darle por detrás. Si la chica no se voltea, tiene fin y fin, que se voltee, pa' que reciba por detrás, que se voltee, pa' que reciba por detrás. Toma, toma el chuculú por detrás, toma, toma el chuculú por detrás. Trocera a molleja, toma, destrozale el hígado, toma, reviento el luche, toma, el chuculú, lulú, el chuculú, lulú, chucó, chucot, chucot, chuculú, Wey, el chuculú, lulú, chucó, chucot, chucurú, Wey. Y la chaca se voltea, toma, para darle por detrás. El megatonazo de la Megami 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 El megami El megami El megami El megami El megami El megatonazo de la 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 Megami Y a pesar de todo Ya te perdonó El megatonazo de la Megamix 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 El megamix El megamix El megatonazo de la Megamix El megamix El megatonazo de la Megamix El megatonazo de la Megamix El megamix El megamix El megamix